La Institución Educativa Moderna de Tuluá realizó con éxito el Expo Emprendimiento Moderna 2019, una actividad de fomento a la cultura de emprendimiento orientada desde el componente formativo de enseñanza-aprendizaje. Expo Emprendimiento Moderna 2019 es el resultado del proceso académico de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el que padres de familia, docentes y visitantes evalúan las iniciativas de negocio. Desde el primer momento en el que inicia el año lectivo, los estudiantes están recibiendo, haciendo una transferencia de conocimiento que hoy se ve reflejada en las ideas, proyectos, ideas de negocio, iniciativas y muestras en diferentes categorías que ellos vienen hoy a exponer al público propio de la comunidad educativa y en general a quienes han sido invitados. Esa orientación, por supuesto, va con miras a que 10 proyectos de nuestra institución vayan a la Expo Ciencia y Tecnología Municipal que realiza la Secretaría de Educación en el mes de septiembre y para eso los hemos preparado, para que sus ideas se basen en ciencia, tecnología, emprendimiento y en general abarquen todas las áreas del conocimiento. Estos proyectos de la comunidad educativa tendrán la posibilidad de participar de la Expo Ciencia Municipal que se llevará a cabo en el mes de septiembre en Tuluá. Hoy hemos tenido cinco equipos conformados de dos pares o evaluadores académicos que han pasado por cada uno de los 58 proyectos en las tres categorías. Se ha establecido una ficha y un instrumento de evaluación para ser lo más equilibrado posible y objetivo en función de que los proyectos que los chicos han presentado hoy, esa evaluación les dé como resultado una clasificación al evento municipal. Y es que el compromiso de los alumnos de la Institución Educativa Moderna del municipio está demostrado en Expo Emprendimiento 2019. Totalmente. En el aula de clases se hizo un proceso de selección, un promedio de ocho proyectos por grupo que generó la selección de 64 que hoy están en Expo Emprendimiento Moderna 2019. Asimismo, esta mañana tuvimos el conversatorio Emprendimiento, Retos, Acciones y Decisiones que contó con la participación de expertos de las universidades y empresarios que pueden contar a los estudiantes casos de éxito como recursos recibidos del Fondo Emprender del SENA que fueron condonables para empresas que están radicadas en el municipio de Tuluá. ¡Gracias!